El profesor de artes industriales del Instituto Rafael Aqueche, que fue detenido ayer en el Parque de la Industria, acusado de participar en las revueltas, fue enviado a prisión preventiva. Luego que ayer fueran capturados durante los disturbios que estudiantes normalistas protagonizaron en el Parque de la Industria, el maestro Edgar Ábalos, que imparte clases en el Instituto Aqueche, fue ligado a proceso penal por el Juzgado Primero de Paz. Según dicho juzgado, el catedrático fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva, luego que se encontraran pruebas suficientes para vincularlo a los delitos de atentado, sedición, investigación a delinquir y desorden público. Al momento de ser llevado a los tribunales tras su captura, el maestro del Instituto Aqueche aseguró que él solo trataba de calmar a los estudiantes para que no continuaran los disturbios y que las fuerzas de seguridad lo capturaron sin justificación alguna.